Esto es una cocina, todo intacto, increíble. Hay una trampilla, como en una escalera. Como os dije en la primera parte, esta casa me fascinó. Había habitaciones que eran literalmente puertas abiertas al pasado. Como esta que estáis viendo. Pensad que hubo un día, décadas atrás, en el que alguien soñó con crear esta habitación. Soñó con decorarla tal cual la estáis viendo, con esos toques orientales. Lo que no creo que se esperase es que fuera a quedarse en el olvido. Y dale con los armarios estos, para que no se vea que hay armario. Los ponen como si fuera pared. Ahí tienen cortinas y tal. Es increíble esta teléfono. Es increíble esta teléfono. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Música Ya, pues ten cuidado, a ver si va a caer el tipo abajo Dios ¿Tú has ido? ¿Has ido ahí al baño o no? Ah, bueno, es que tampoco hay mucho ¡Oh, lo que hay aquí! Hay una trampilla arriba Hay una trampilla Joder, pero es que no se puede ¿Como no hay una escalera? ¿Has visto una escalera por ahí? ¿Has visto una escalera o algo por ahí? A ver si consigo una escalera o algo Y podemos abrir a ver ¿Qué hay ahí arriba? ¿Por qué? Es que es curioso aquí Lo único no del suelo que está fatal Tengo un cuidado Vale, voy a seguir subiendo A ver si encontramos una escalera Hace un viento Se oye por ahí Eso ha sido un trueno Viene ya la tormenta, chicos Se avecina tormenta Vale, a ver Voy a río A ver si venimos con esto Y me centro Aquí tenemos una placa solar Que no sé qué hay ¿Qué hace aquí una placa solar? Esto es una colmena Eso es una colmena Y esos son zapatos Dentro de lo que fue la colmena O sea Fijaros los zapatos Y esto era una colmena, ¿sabes? Que la colmena Nada de tiempo ya que se dice aquí todo Y se ha quedado como Buah Tengo una nota que no se ve casi nada Esto era para bañarse Te sentabas ahí Y te podías bañar Vamos, creo yo que esto era para meterte en el agua un poco Para seguir a tu baño rápido Fijaros, era la palangana para echar el agua Ahí en la bañerita Debatiendo con mis compañeros El porqué de la huida repentina de esta familia Pudimos darle una posible respuesta De acuerdo con las fechas y objetos Que habíamos visto en la mansión Y es que aquí Pudo vivir una acomodada familia judía Que debido a la persecución Y fusilamiento contra ellos En la Segunda Guerra Mundial Tuvieron que escapar con lo puesto Para no ser enviados a un campo de exterminio Años más tarde La gente del pueblo o alrededores Se llevarían objetos de valor Y muebles que faltan en algunas habitaciones Como todo Estos son suposiciones Pero tendría bastante sentido Me ha dicho lo que había Una escalera por aquí Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué calor hace aquí de repente? Es que está todo lleno de puertas así secretas Vale, tenemos ahí la escalera Así que ahora la voy a coger Voy a parar de grabar Y la voy a bajar abajo Para ver si podemos abrir eso Está lleno todo de pasadizos Madre mía Es que la gente ¿Por qué guarda tantas cosas? Si me voy a mirar como acaba Es que encima No sabéis lo que es estar aquí Y encima estar escuchando Los truenos de fondo a tope Es brutal Es una sensación súper rara ¡Guau! Una cuna Madre mía Y eso era un aljibe También para Para meterse Supongo y bañar Con el apalangana O el cuenquito ahí dentro No sé Y fíjate Creo que de hecho si llovía Esto caía por aquí Y se llenaba Entonces No es para bañarse esto Sino que era para recoger agua Que caía de ahí Y de aquí Porque estamos en la guardilla Y a la vez Lo utilizaban para Colgar la ropa Los abrigos, etc O sea, me parece súper curioso De verdad Es que esta casa está llena De sorpresas O sea, por todas partes Me parece brutal Es enorme Es que cada vez que ando Me voy encontrando cosas nuevas Vamos a ir por aquí A ver qué A ver si no sé qué es Madre mía Y los tronos de fondo ¿Sabes? Yo aquí metido Y pues La primera es ahí Una maleta El cielo súper oscuro Porque ¿Veis? Es una parte de la torre El cielo súper súper oscuro Porque está Es que se oye de hecho Tenemos la tormenta encima Qué brutal Eso que hay ahí al fondo ¿Qué es? Tío, ¿qué es eso? Escucháis los tronos, ¿no? Esto parece típica película de miedo Y eso parece una momia Tío, qué mal rollo da A día de hoy Aún no sé qué sería eso Que viene aquel desván De hecho Ha sido con la edición Cuando he visto más claro Que es cierto que parece Una especie de persona momificada Tumbada boca arriba Con la cabeza un poco ladeada Pero en el momento No quise darle importancia Y seguí con la exploración Pero en serio ¿Estáis escuchando los tronos? Es que parece típica película de miedo La que ahora me aparece detrás de mí Va a ir corriendo algo por ahí Madre mía Qué pasada Estas experiencias de verdad Que no se venía nunca No se venía, ¿no? Ten cuidado Se va a romper la cadera Está trancado Está trancado Tiene un tornillo ahí Está oxidado Hostia Fijaros qué curioso Que la trampilla Aparte de tener eso de metal Tiene ahí un tornillo Para que no se abra hacia abajo O sea que se abría hacia abajo De hecho ahí tiene las bisagras Ahí tiene una bisagra y hay otra ¿Qué crees que pueda haber? Pues no tengo ni idea Supongo que se tendría algún conducto De la casa Pero no tengo ni idea Esta silla Es súper antigua Pero vamos Que tiene La tela como ¿Veis? Es desgastada, ¿sabes? Fijaros este armario Llenísimo de cosas Hasta arriba Que los techos son súper altos Como en todas las casas así antiguas de nobles Tienen el techo súper, súper alto Mirad la cocinita Una mini cocinita Que está puesta Está en la torre Esto es una cocina Todo intacto Increíble Y esta cantidad de cerillas usadas aquí tiradas Hechas un montículo No lo entiendo O sea La esponja ahí La esponja de fregar ahí Puesta que está ya más Fijaros cómo está todo Es una pasada Y con pasada me refiero a que es una chulada Que es un filpe Que es increíble Que muchos me preguntáis Los que sois sobre todo de Latinoamérica Que qué es pasada Pasada es eso Y yo me pregunto Qué hace un váter Porque no llega a ser un baño completo O sea Es un váter No hay más aquí O sea No hay más Vale La estancia no da más Qué hace un váter En una cocina O sea Yo creo que debe ser por si estabas fregando Y te entraban ganas de cagar No tenías que irte hasta abajo Y directamente pues estabas aquí cocinando Y te ibas al baño O que la mujer era de tener Yo qué sé Mal el estómago Y tenía que Porque antiguamente Dios Es un trueno fuerte No sé No entiendo nada Qué pasada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Gracias por ver el video.